El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y la Encarnación del Verbo. María intercede con gran amor. ¡Cuánta debilidad en la vida del ser humano! ¡Cuántas heridas sin sanar! ¡Cuántos vacíos! Pero gracias a Dios estás tú, María, que con tu amor maternal nos ayudas a enfrentar la vida con entereza y a aprender de las dificultades. María, ruega para que vivamos en Dios, con Dios y para Dios. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunda, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com y www.amencomunicaciones.com 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 Gracias por ver el video